Nos encontramos esta mañana, pues, del fin de semana, 14 de enero del año 2022, con la regidora número 6. Antes que nada, buenos días. Me permite su nombre completo y su cargo, pues, para que la ciudadanía pueda, pues, saber a qué dependencia dirigirse. Claro que sí. Muy buenos días. Mi nombre es Jimena Tres Fadanelli. Soy la regidora número 6, como ya lo había comentado. Estoy a cargo de las comisiones de fomento agropecuario, fomento forestal, biología y medio ambiente. Estamos también en la Comisión de Apoyo a la Juventud y Diversidad Sexual, Población y Educación. Dentro de la etapa de las comisiones que usted tiene, ¿qué proyectos y programas o planeación, organización y ejecución de estos tiene para la juventud? Bueno, en el caso de la juventud, estamos trabajando con nuestro director, que es Joel Rocha. Estamos implementando planes estratégicos y programas de apoyo para los jóvenes en temas como adicciones, en temas como alcoholismo, en temas como abusos. Entonces, que yo creo que tendríamos que ir aterrizando al plano, ya que son muy importantes para ellos. Acercando también algunos otros servicios o algunas otras dependencias para podernos apoyar con ellos. ¿Tiene usted planeado hacer estos proyectos a través de los barrios, colonias, comunidades, de dar información? ¿Cómo lo planea hacer? Claro que sí. Creo que lo más importante en este caso es acercar los servicios y la información a la población. Usted acaba de comentar y tiene toda la razón, comunidades, barrios, colonias. Yo creo que es bueno acercarnos a los jóvenes. Los jóvenes son nuestro futuro. Y creo que apoyándoles podemos sacar un muy buen proyecto con ellos. ¿Alguna actividad que tenga en mente o que ya haya aterrizado con la planeación para ejercerlo en la comunidad, en el barrio, en la colonia o en la ciudad? ¿Por qué no? Creo que el aterrizar talleres y pláticas con los chicos, que tengamos ese contacto con ellos, es muy fructífero. Qué bueno. Y otro de los puntos más importantes que estás manejando de la regiduría, pues me llamó mucho la atención, la aforestación. Sí, claro que sí. Tenemos una zona bastante bella y sobre todo ahorita que planes también para que el turismo conozca de lleno la zona de los Tuxlas, no nada más San Andrés, Tuxla, Veracruz, sino que conozca toda la zona. ¿Cómo se pretende impulsar a las personas que no estén deforestando sus lugares? Yo creo que el acercamiento a las comunidades es un punto muy fundamental. Yo creo que estando en la cabecera ayudamos mucho, pero al final de cuentas saliendo y aterrizando las comunidades con información, con acercarle proyectos, con acercarle toda esta información que tal vez desconocen, creo que es muy buena. Yo soy de la parte de la zona de la costa, costa montaña, tenemos montaña, y yo creo que es importante apoyarlos a reforestar, a seguir manteniendo las áreas que tenemos. Las áreas son muy bellas, tenemos un cruce, un camino que va de los manantiales hacia arriba para salir acá otra vez al centro de San Andrés, que es una maravilla atravesarlo y que es una maravilla darnos cuenta cuánta falta nos hace que sigamos manteniendo nuestros recursos forestales, porque al final de cuentas se les apoya poco a las personas y las personas prefieren talar y desmontar para hacer sus campos de cultivo, para la ganadería, para hacer extensa su ganadería, pero creo que también es muy importante nuestra vegetación y cuidarla. Es muy importante porque a través de ello la vegetación nos produce el vital líquido del agua y por esa zona que es tan maravillosa que me comentas de los manantiales, pues hay que conservar esa parte, no destruirla porque es la fuente de la vida. O sea, cuéntanos algo más de los manantiales, aprovechando, que es la parte turística también. Yo puedo echar flores de nuestras comunidades, de la parte alta, el lugar de origen de donde estoy son los manantiales y los manantiales porque tienen mucha agua y creo que ahí justamente tenemos que concientizar mucho a las personas del buen cuidado del agua, de la reforestación. Tenemos por ahí nosotros un programa de reforestación, hemos estado sembrando bambú cerca de todos los nacimientos, cerca de donde nace nuestra agua para poder apoyar a los mantos para que se sigan conservando. Y creo que pudiéramos hacerlo extenso para todas las comunidades, no solo ahí. Hay muchos manantiales que están siendo contaminados y que deberíamos de hacer énfasis a las personas, apoyarnos a cuidar el vital líquido. Algo muy importante que también mencionaste es sobre la ganadería. Dentro del ramo de la deforestación y que están usando esos terrenos ahora para producir ganado en la zona, ¿también llevas el ramo de la ganadería también por ahí? Sí, un tema muy, muy, muy querido por mí, lo llevo en el corazón desde pequeña, desde nacimiento. Dice por ahí una persona que a veces nosotros nacemos de mamá, pero caemos en las patas de las vacas y literal lo llevamos de corazón. Estoy muy comprometida con los ganaderos, creo que es un tema también sumamente importante. Tenemos un gran nato, un gran porcentaje de crecimiento, un gran porcentaje de vientres en nuestra zona. Nuestra zona es muy rica en ganado. Entonces yo creo que el seguir apoyando a los productores, fomentándoles tecnificaciones en tanto como la agricultura, como la ganadería, nos podría apoyar mucho. Por eso estamos planeando con diferentes ganaderas el acercamiento de toros para mejorar nuestras razas y pues bueno, que también sepan producir más que nada los alimentos para estos animales. El proceso, ¿no? Más que nada, cumplirlo y que sea, pues no tan difícil como ahorita lo tienen los ganaderos y sobre todo darle las bases necesarias para que esta zona aumente pues su producción de ganado. Sí, porque muchas veces también los productores lo que hacen es que sembramos, por ejemplo, maíz y encilamos pero al final de cuentas no sabemos qué grado de proteína o cómo nos puede servir más para el alimento del ganado. No es solo hacer un silo y dárselo al ganado, es llevarle una dieta como tal y yo creo que ahí pudiéramos entrar también como juego en apoyo a ellos de complementar esa parte, ¿no? Las sales minerales, el poder hacer nuestros propios alimentos probablemente se pudiera jugar con los recursos que hay en la zona y pues bueno, todo un beneficio del productor que yo creo que nos hace mucha falta el apoyo. Pues esta parte entra también dentro del desarrollo sustentable porque hoy en día tienen que haber cambios de acuerdo a las variantes de cada comunidad, las comunidades, la tierra principalmente varía y puedes producir un citrico o producir lo que es para el ganado, el pasto. Entonces hay que ver qué es lo que se tiene en esas partes para que así pues ya con estudios se pueda regenerar nuestros campos y nuestra ganadería. Sí, y más que nada lo que usted comenta, identificar nuestras zonas, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde es muy alta y tenemos mejores pastos, pero llega el invierno y entonces nuestros pastos bajan. Estamos en la zona costa donde es un poquito más seco nuestra tierra, entonces el pasto por lo general se mantiene establecido, pero tal vez los nutrientes son diferentes. Entonces eso queremos encaminar, eso quiero encaminar con los productores en esta situación, que se les pueda apoyar, que tengan el conocimiento, acercarles a médicos veterinarios, acercarles a personas de agronomía, que estén muy pegados a nosotros para que nosotros pudiéramos apoyarles a actualizar todos sus conocimientos que ya tienen. Principalmente pues ser la gestora de nuevos procesos ante las autoridades competentes como es Agarpa y sobre todo el gobierno del estado y gobierno federal para que esos recursos vengan directamente a los ganaderos. Así es, creo que es muy importante y tenemos un gran compromiso con nuestro campo, pero yo creo que ahorita todo el apoyo que tenemos de tanto gobierno federal, estatal y municipal y que estamos haciendo equipo con todos ellos va a ser benéfico para todos los productores. Pues aquí lo que estamos viendo que es una transformación completa de incluso de esta administración que ya desde el primer día que ustedes estuvieron tomando el cargo, la posesión, al siguiente día vimos cambios también que se hicieron en las diferentes áreas de las dependencias, por ejemplo, registro civil, catastro, agua potable, que lo vimos completamente transformado y la agilidad que se le está dando a estos proyectos para poder atender directamente a la población. Nunca habíamos visto sillas para el adulto mayor, que es el que genera el recurso para el ayuntamiento al venir a pagar sus impuestos prediales, el agua potable, catástrofe, en fin, vemos que están ya sentados y el proceso es más ágil. Claro, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ser muy empáticos. La verdad, felicito ampliamente a la doctora María Elena porque tiene los pies bien puestos, está muy abierta a apoyar a todos los sectores y yo creo que eso es lo que nos hace falta aquí. Nos hace falta empatizarnos con los demás, a jugar con esa empatía con las personas que nos visitan, así como lo comenta, pues los servicios, perdón, somos un ayuntamiento de puertas abiertas y que estamos aquí para atenderles porque para eso estamos nosotros aquí. Pues te agradecemos mucho esta entrevista que nos das para Enfocando Tu Vida a Comunicaciones y Radiolobo del Aire en exclusiva. Y pues adelante, te felicito. Eres una joven que tiene grandes ideas, grandes proyectos para tu propio pueblo, la gente de San Andrés y las comunidades. Te felicito y pues la verdad estamos para servirte en cualquier momento que nos requieras la información, brindar de lo que estás haciendo dentro de la regiduría número 6. ¿Me repites nuevamente tu nombre, por favor, para que sepa y conozca la gente? ¿En qué horarios estás laburando de aquí en el departamento de la regiduría? Claro que sí. Pues bueno, nuevamente, mi nombre es Jimena Tres Padanelli. El día que gusten, de lunes a viernes, estamos aquí. Sábados y domingos estamos en comunidades. Tenemos el compromiso de trabajar 24-7. Hace un tiempo ya comentábamos, si el día tuviera 50 horas, las 50 horas las ocuparíamos. Y pues bueno, estamos aquí para servirles. Horarios, pues no hay como tal. Estamos para apoyarles. Pues te agradecemos mucho esta entrevista. Les ha informado desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, Darío Villalobos Tenorio.